Yana Sánchez, ya se ha acabado la temporada aquí en el Campeonato de España, ha ido muy bien, has demostrado que has dado un paso adelante. Sí, he visto una progresión en mi pilotaje, mentalmente también, de principio a final de temporada. Al principio siempre iba más nerviosa, iba más centrada ahora, iba ya más relajada las carreras, cosa que yo creo que me permitía también ya desde un principio no perder tantos segundos por vuelta comparado con la líder. Así que sí, generalmente con mis técnicos también hemos ido hablando que ha habido una evolución bastante buena. ¿Tocará vacaciones o ya empezamos a trabajar para 2025? Ahora, a ver, tocará una semanita o dos, que a lo mejor sí que bajó la intensidad de los entregamientos, cosa que no pararemos. Y después otra vez ya a objetivos de cara al año que viene y a trabajar por ello. Gracias, enhorabuena y que vaya muy bien el futuro. A vosotras.